Durante la semana pasada Hubo una pelea que fue muy comentada por todo el mundo Por detrás de Kelvin Gastelum contra Robert Whittaker Y desgraciadamente por detrás de Jake Paul contra Ben Askren Estoy hablando de Juan Espino contra Alexander Romanov Pero por las razones equivocadas La pelea sufrió por un rodillazo que supuestamente afectó al peleador de Moldavia Haciendo que pidiera tiempo para poder recuperarse de ese rodillazo Al pasar los 5 minutos reglamentarios Y al notar que los médicos que auxiliaron a Alexander decidieron no volver Así fue como terminó la pelea Las tarjetas fueron 29-28, 29-28 y 28-29 Por parte a favor de Alexander Obviamente después de la pelea Juan estaba enojado por la decisión de los jueces En sus redes sociales ponía publicaciones sobre la actuación de Romanov Y de que no le pegó con la suficiente fuerza Como para haber sido auxiliado por los médicos Algo que en el video tiene razón Juan, debido a que no parecía ser un rodillazo tan letal Solo lo ocupó para ganar puntos en el combate Lo cual es legal También en una de sus publicaciones dijo que buscaba darlo todo La estrategia de la pelea fue que el tiempo era mi alado Desde el principio lo sabía Fue un combate cerrado y cada uno puede tener su opinión Lo que es indiscutible es que no hubiera pasado del tercer asalto sin que lo finalizara Ya que había reservado fuerzas para ello Él lo sabía y no quiso seguir peleando Estoy preparado para ganar o perder Pero no para que me roben así Tengo que checar algo de frustración por parte de Juan Espino Debido a que perdió por una acción muy controversial Y solamente quería hacer puntos No lastimar a su rival con esa rodilla Pero también Juan no está para perder peleas Y mucho menos de esta manera La edad en un UFC parece ser importante Y de un día a otro te pueden sacar Como lo hicieron con Joel Romero A pesar de que me dicen No, pero Joel ya va para 45 Juan tiene 40 Él sabe que necesita ganar para no ser cortado En UFC Ya que relativamente llegó tarde a la compañía Llegó en 2018 Además de que antes de estar en MMA Se hizo un hombre en competencias de lucha Es una bestia en el grappling Es conocido por la lucha canaria También en lucha senegalesa Creo lleva como 7 o 9-0 O sea, lleva invicto Y a pesar de que llegó tarde a las MMA Por su 11-2 Pues está preparándose Se estuvo preparando para llegar A el deporte más difícil del mundo Y más en donde muchos peleadores Son expertos en combate en el suelo En el cual él tiene la ventaja Él tiene experiencia sobre lucha Y eso le va a ayudar mucho Así que lo que debe de hacer la UFC Es hacer esa revancha Para hacer olvidar el mal sabor de boca Que tuvo Juan Y para que Alexander Romanop Pueda limpiar su nombre en esa pelea Porque lleva 14-0 O sea, es una bestia también Alexander Podemos decir que Sí, hay mucho actor Pero pues lleva un buen invicto Y hubiera estado bien para Juan Quitarle el invicto a una persona Que no pudo por una controversia Pero que tiene que buscar una revancha Para saber Ah, tiene razón Juan Él fingió Así que Pues lo que necesita UFC Es rápidamente dar una revancha Hacia Juan Just about everything you need In a fight You lose off the liver shot It can come back Seven o'clock Runs into the junkie And it's over